Música AgroSolidaria es una asociación de productores y consumidores agroalimentarios que está a nivel de Colombia. Son más de 120 seccionales distribuidas en todo el territorio nacional, de las cuales una está aquí en Charalá. Hoy estuvimos celebrando el Acuerdo de Conservación y Uso Sostenible que se suscribió entre 60 propietarios de reservas naturales ubicados en la zona de amortiguación del Santuario de Pauna y Flora Guanental Torrioponce y AgroSolidaria seccional Charalá. En ese acuerdo cada uno de los propietarios expresa su compromiso decidido por todos los esfuerzos de conservación, restauración y uso sostenible del medio ambiente. Esas 60 reservas naturales están sumando más de 2.000 hectáreas en conservación, que son muy importantes como un aporte para el cambio climático que se está dando a nivel mundial. Y eso hace que el territorio se vuelva importante para la región, para Colombia y para el mundo, para que nos miren con ojos interesados en este tema. Y sabemos entonces que este trabajo de conservación es fundamental y tiene que traer unos beneficios ambientales para sus pobladores, pero también tiene que traer beneficios sociales y económicos. Y cuando se organizan emprendimientos asociativos que hacen parte de todo este corredor de Robles, las comunidades van viendo soluciones a su problemática económica y social. Y entonces existe el queso puro virulín y de avendaños uno. También están artesanías elaboradas con material vegetal de uso no forestal. Están las artesanías del algodón orgánico de Corpolienzo, pero también la iniciativa del café puro Robledal. Todo eso va demostrando cómo, desde un trabajo de conservación ambiental, se puede aportar al desarrollo de un territorio. Hoy vinimos a firmar un pacto de conservación y preservación de los recursos naturales y de manejo. También se hizo la cuestión, la promoción de un proyecto de ecoturismo que se llama el Corredor de los Robles, que une a cuatro municipios, Coromoro, con su representación de Cincelada, del corregimiento de Cincelada. Tenemos Charalá, el Encino y el pedacito de Gámbita que corresponde a la vereda del Palmar. También en este proyecto no tan solo se basa en la cuestión del turismo, también se basa en la cuestión de la recuperación de las especies nativas. Digamos, en cada socio tenemos como una tareita. La tarea mía es sobre el manejo de los viveros. Tenemos un vivero en el sector del Taladre, la vereda del Palmar, tenemos otro vivero en la vereda La Chapa del Encino y el otro vivero en Cincelada. Estos tres viveros son para la recuperación de especies nativas en las cuales en el libro de pérdida de especies se encuentran y otras están en extinción. Entonces la idea es que como nosotros somos campesinos, vivimos en el sector, tenemos el conocimiento pleno de dónde encontrar árboles para hacer el rescate de estas especies, y nosotros estamos trabajando en eso. En esta tarea también, pues, de mi parte llevo de la mano a mi hijo, que no me acompaña, pero la idea es también educar, enseñar a los niños para que ellos nazcan una nueva cultura de preservación y conservación de los recursos naturales. El objetivo es incentivarlos, llevarlos de la mano para que vean al mundo o vean al potencial que nosotros tenemos en nuestras comunidades, que sea una manera de vida, de que ya no se haga lo que hacían los abuelos, que era tumbar y quemar, no, es que al contrario, enseñarles a que ellos tienen que sembrar. Un árbol cumple un ciclo de vida. Entonces, cumplió el ciclo de vida, si es posible que ese árbol se aproveche algo, se aprovecha. Para el Fondo Acción es un motivo de orgullo y de satisfacción poder participar en este encuentro que celebra la realización de acuerdos para la conservación de la biodiversidad, de los bosques y del agua, desde la iniciativa de comunidades campesinas, desde la iniciativa de grupos asociativos que han logrado comprometerse en el establecimiento de reservas naturales y a su vez en la realización de una serie de acciones de conservación. El Fondo Acción ha apoyado este proceso a través del Acuerdo para la Conservación de Bosques y estamos muy satisfechos de los resultados alcanzados, también muy motivados de la convicción con la cual estas familias campesinas han logrado hacer las cosas de una manera diferente. Cómo estas familias han logrado no solamente motivar a sus vecinos, sino también servir de inspiración para otras muchas familias en la región de Charalá, de Encino, de Gámbita y de Coromoro y de Santander y de otros departamentos del país. Entonces, es un logro muy importante que la sociedad colombiana debe poder ver con muy buenos ojos cómo grupos de familias, cómo campesinos dan ese paso hacia adelante y se comprometen en la realización de acciones en favor del agua y de los bosques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!